FENASCOL y la Comunidad Sorda de Colombia agradece a la Asociación de Sordos de Bogotá, SORDEVOC, y a los líderes sordos que gestionaron e hicieron incidencia ante el Ministerio TIC. Y se reunieron con el Viceministro de Transformación Digital acordando la pronta apertura del centro de relevo. Por medio de la exigencia del derecho a la accesibilidad y la comunicación. Miremos las siguientes imágenes.